El señor presidente, lo dijo el señor gobernador, siempre venimos felices, cualquier funcionario público que tenga responsabilidad viene feliz a la entrega de viviendas, así que hemos compartido con el presidente y demás gobernadores de distintas provincias, entrega de viviendas en todo nuestro país. Sí, lógicamente le tocó ser anfitrión al intendente Maipud, el agua no estaba fría, o sea, con este sol y entendiendo que entregar viviendas es lo más importante para nosotros, sobre todo en este momento como momentos de pandemia donde no es muy difícil, a nosotros que hemos sido ejecutivos, yo que he sido intendente, nos gusta abrazar, dar la llave, felicitar, hoy no lo pudimos hacer, pero contento al fin en esta circunstancia de poder estar al frente de la provincia de Mendoza acompañando al señor gobernador y entregar viviendas, ya sea en Maipú, en nuestra provincia. Existe un buen diálogo, tenemos una buena relación, invité a la senadora, en su momento la he invitado y la invité para ayer y estoy muy gustoso de que me haya visitado, pudimos hablar de muchísimos temas, hemos mirado la provincia de Mendoza de todos los lugares y gracias a Dios estamos trabajando en esto, hemos podido coincidir en muchas cosas y muchas cosas tenemos detalles para poder trabajar juntos. Todos, toda la gente de la provincia de Mendoza y todo lo que me encomendó el gobernador.